¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. En el video de hoy les voy a enseñar cómo responder un examen de inglés. El examen en específico es el examen a todos aquellos que son opositores a la Guardia Civil de España. Este video es a petición de Javier de Galicia, España, a que le enviamos un saludo. Y también se lo enviamos a todos los que son opositores a este examen, a ocupar un puesto en lo que es la Guardia Civil de España. Les enviamos un saludo a todos nuestros amigos españoles. Les voy a enseñar cómo contestar un examen como estos, ya que son muy comunes. Se llaman exámenes de opción múltiple, donde lo más importante no es saber la respuesta correcta, sino saber cuáles no son las respuestas correctas para de esa manera resolver el examen por método de eliminación. Esto es lo más fácil para resolver este tipo de exámenes. Es lo que más funciona. En este tipo de exámenes normalmente hay dos respuestas que se eliminan de manera automática. Es muy obvio que no van en la pregunta, que no concuerdan con la pregunta, por lo tanto van a eliminarse casi de manera automática y siempre van a ser dos las que vayan compitiendo, porque sea la respuesta correcta. Tenemos number one, Diana didn't her homework properly. Diana no hizo, vemos que es el verbo hacer, tanto do como made, did, made, su tarea correctamente. Aquí tenemos que saber este tiempo verbal. Estamos hablando de un past simple, de un pasado simple en inglés. Y vemos el uso de didn't. Didn't se utiliza para negar oraciones en pasado. Pero tenemos sujeto más didn't más un verbo en su forma base. Por lo tanto, el verbo en su forma base es verbo en presente. Y eso nos dice que vamos a eliminar automáticamente tanto did como made. ¿Por qué? Porque si tú usas did con didn't o made, perdón, o made con didn't, es pasado con pasado y chocan, se contrapone, hace como cortocircuito, eso no funciona, eso no sirve. En inglés no puedes hacer pasado con pasado, tiene que ser pasado y presente. Entonces, este auxiliar debe estar en pasado y el verbo en presente, lo cual nos dice que puede ser tanto do como make. ¿Cómo saber si los dos funcionan como hacer? ¿Cuál sirve para lo que es la tarea? Yo ya hice un video anteriormente que se llama do contra make. Si quieres puedes checarlo, ahí te digo para qué cosas o para qué acciones funciona do y para cuáles funciona make. Ese te va a ser muy útil. Bueno, yo ya sé que aquí funciona do para la tarea. Make tiene que ver con todo lo que es fabricar, manufacturar, construir. Y do, si te fijas, la tarea no es algo que se fabrica, que se construye, que se manufactura. No, es algo más sencillo. Vamos a la dos. When you repair your typewriter, es una pregunta. It doesn't work. No funciona. O sea, la misma persona que te dice cuándo repararás tu máquina de escribir, te dice no funciona. Aquí tenemos igual, tenemos show, que es un modal para dar consejos. Tenemos will, modal para futuro simple. Do, modal. Do no es modal. Más bien es auxiliar. Estos dos son auxiliares. Want es el auxiliar will más not. Se convierte en want. Will not funciona como want. En contracción, se contrae. Esta oración, when you repair your typewriter, cuando repararás, vemos que está planteada hacia el futuro. ¿Cuándo repararás? Te dice no funciona. Aquí lo que funciona es, o lo que más se adapta es el modal will. ¿Por qué? Porque will va a convertir el verbo repair a futuro. Entonces, ponemos aquí will. Este tema es futuro simple en inglés. ¿Cuándo? Y will sobre repair es repararás. ¿Por qué no want? Porque want es una pregunta negativa que no encaja con when. Simplemente, si dices when, want, you repair, o sea, ¿cuándo? Está preguntando por una fecha. Y want va a actuar negativo sobre repair. O sea, ¿cuándo no repararás? Eso no tiene sentido. Está preguntando cuándo repararás, no cuándo no repararás. No tiene sentido decir cuándo no repararás. Por su parte, a shall lo vamos a descartar también al igual que want. Shall es un modal de consejo o de sugerencia. Cuando te sugieren que hagas algo. Esto no es una sugerencia, esto es una pregunta. Estás preguntando. Entonces, preguntas en futuro simple con will. Y do. Do es para preguntar en presente simple. When do you repair? O sea, when do you repair? ¿Cuándo reparas? Con modal do es para presente. Presente, o sea, ya, ahora, no futuro. Porque está when implica futuro, una fecha en el futuro. Entonces, por eso se descarta. Tampoco encaja. Queda con will. Number three. Will they go by train? Will they go on train? Aquí no hay más de dos. O es by o es on. Esto significa, ¿viajarán ellos por tren? No. La respuesta. Ellos irán. Futuro. They will go. Aquí hay un will. Food. O sea, by foot o on foot. ¿Cómo van a viajar? ¿Cómo van a ir? Todo lo que sea viajar por medio de algo se usa con by. Todo lo que sea un medio de transporte. Por ejemplo, by car. I go to school by car. I go to work by car. Voy a mi trabajo por carro, por auto o por... Voy a la escuela por carro. Viajar por avión, by plane. Viajar por tren, by train. No se usa on, sino by. Ya les había enseñado en video de proposiciones. Preposiciones. Cómo se usan para medios de transporte. Y, por su parte, ¿cómo vamos a resolver aquí? Si ya sabemos que es por by, automáticamente eliminamos esta que comienza con on y esta que también comienza con on. Si ya sabes tú que viajar por tren se dice by, entonces te queda inciso A más inciso B y descartas automáticamente las otras. Ahora sí, nos quedan en competencia estas dos. Bye bye, bye on. ¿Cómo se dice ir a pie caminando? By foot o on foot. ¿Cómo se dice? Se dice on foot. On. Entonces, esta es la respuesta correcta y esta la vamos a eliminar. Así de fácil. On foot. No foot, sino foot. Vamos a la cuatro. 10.20 es. Las 10.20 es. O sea, ¿cómo se dice en inglés la hora? Aquí. Checa este video donde te enseño cómo decir la hora. Aunque en Estados Unidos se dice la hora de manera más informal, en Inglaterra siempre es lo que viene en los exámenes de inglés. Es lo que se usa. Y este examen viene de España. El inglés es británico. Entonces, 10.20 es lo más formal. 20 past 10. O sea, 20 pasados de las 10. Past significa pasados o después de las 10. Vemos que sí coincide. 20 to 10. Two significa para. O sea, 20 para las 10. ¿Son 20 para las 10? No. La descartamos. 10 past 20. ¿Son 10 para las 20? No. Vemos que es lo contrario. Entonces, la descartamos. 10 to 20. O sea, 10 para las 20. No. Es. Esto no tiene sentido. También lo descartamos. Y nos queda 20 past 10. O sea, 20 minutos después de las 10. Número 5. Esa es la ventaja de tener un padre rico. To have es en infinitivo. Tener. To have in es una mezcla de infinitivo gerundio, pero esta la vamos a descartar inmediatamente porque no puedes poner ni infinitivo ni gerundio. O es infinitivo, así como esta, o es gerundio, así como esta, having, pero sin to. El gerundio es having, pero sin to. E infinitivo es have, pero con to. Por lo tanto, no puede ir mezclado. To have in. Esa la eliminamos automáticamente. Para esto te recomiendo un video infinitivo contra gerundio. O es have o es having. No puede ir simplemente have después de of. Of have. Eso no. Eso no se usa. O es to have o es having. What's the advantage of having a rich father? Cuando usamos of, siempre el verbo debe ir en gerundio of having. What's the advantage of taking? Por ejemplo, ¿cuál es la ventaja de tomar? De tomar algo, no sé. What's the advantage of watching my videos? ¿Cuál es la ventaja de mirar mis videos? Aunque se traduzca como mirar. What's the advantage of watching? What's the advantage of having? Fíjate bien, no es que diga cuál es la ventaja de teniendo, no. Se traduce como detener. Pero después de of, siempre va verbo en gerundio, verbo en ing. No to have, no to having, no have, sino having. Esta es la respuesta correcta. Vamos a las seis. What about the secretary? Very hard? Son dos preguntas en una sola. ¿Y qué acerca de la secretaria? ¿Trabajó mucho o trabajó bastante duro, muy duro? Esa es la segunda pregunta. Worked she? Aquí sería como que en nuestro español, en nuestra estructura del español, es como nosotros hablamos. Así, trabajó ella muy duro y diríamos, ¿está correcto? Worked she? Very hard. Pero así no es. El inglés tiene su propia estructura. Para esto, tienes que recurrir a past simple, en interrogativo. ¿Cómo hacer preguntas en pasado simple? ¿Sí? Usando el auxiliar did. Por lo tanto, descartamos esta y descartamos también esta worksheet. Porque no son de acuerdo a la estructura del pasado simple en inglés. Por lo tanto, deben de comenzar con un did. Nos quedan estas dos en competencia. ¿Qué sucede aquí? Did work she? Did she work? ¿Cuál es la estructura? Auxiliar did, más sujeto, más verbo. Did, sujeto, verbo. Did, verbo, sujeto. La estructura correcta es esta. Esta es la oración correcta. Muy bien. Number seven. What last Saturday night? ¿Qué? La noche del sábado anterior. ¿Qué hiciste? Vemos aquí el verbo did, que es hacer en pasado. Pero también did es un auxiliar. Volvemos a lo mismo. Preguntas en pasado simple en inglés. Es el mismo tiempo verbal. Estas, todo esto, estas dos. ¿Cuál es la estructura para preguntar en pasado en inglés? Lo que les decía aquí. Auxiliar, sujeto y verbo en su forma base. What last Saturday night? Que, la noche del sábado anterior. Pero no hay ningún verbo. Por lo tanto, aquí tenemos que incluir un verbo. Esta no tiene verbo. Solamente dice que tú hiciste. Hiciste, pero falta el auxiliar. ¿Sí? En este caso el auxiliar iría acá. Esta tampoco tiene. Tiene auxiliar, tiene sujeto, pero no verbo. Did you did? Tenemos auxiliar did, sujeto, más verbo en pasado. La descartamos y la respuesta correcta es, what did you do? ¿Qué hiciste? Aunque diga, what did you do? Este verbo está en su forma base o en presente. De todas maneras, el auxiliar did le va a cambiar todo el sentido a la oración. Por lo tanto, nos quedaría esta como respuesta correcta. What did you do last Saturday night? Número ocho. I, that man by the river last night. Esto sería como, vi a ese hombre por el río anoche o la noche anterior. Aquí lo que sucede es que tenemos, podrías decir, que puede ser half seen. He visto. La mayoría de los españoles dicen o dirían, he visto a ese hombre por el río anoche. Yo he visto a ese hombre anoche y lo he visto por el río. Así dirían mis amigos españoles. Aquí les envío un gran saludo, un abrazo a todos. Así dirían. ¿Por qué? Porque en España utilizan mucho lo que es el pasado participio. Pero fíjate bien que en inglés tenemos last night. Este es un adverbo de tiempo para past simple. Cuando tienes estas palabras, normalmente no puedes poner la oración como ustedes lo dirían. Como, he visto. Lo he visto. Eso es pasado participio que no concuerda con este adverbo de tiempo para pasado simple. Eso es muy importante. Entonces aquí es, vi, simplemente. So, I saw that man by the river last night. Sin, visto, yo visto, veo, tampoco queda, he visto, tampoco queda porque no corresponde con el adverbo de tiempo en pasado. Ok.